Ya saben que les queremos mucho, les consideramos bastante, son parte de nuestra familia, y en especial hoy que está cumpliendo con un mandamiento, con un sacramento nuevo. Estamos muy felices de que Jesús esté caminado en las manos de Dios, y estamos muy orgullosos de poderle acompañar en este nuevo camino, de estar siempre pendiente de Él, igual que de Mateo y de Nimi, como siempre, como le consideramos mucho a usted, y pedirle a Diosito que le siga dando muchas fuerzas, y defendiendo a sus hijos con ganas, como siempre lo ha hecho. Le admiro mucho ese esfuerzo y esas ganas que le dieron por sus hijos en toda situación, y pedirle a Diosito que le siga manteniendo así, que les dé mucha fuerza a estos chicos, para que sigan creciendo, que son muy especiales en nuestra vida, en mi familia. Les invito a ustedes a brindar por Jesús, para que siga siendo un niño bueno, excelente, y como siempre lo ha sido, y que lo queremos mucho. Así que muchas gracias y saludos. Saludos.